Vamos a visitar esta hermosa casa de campo. Vamos, díganme. Una de las cosas que a las personas más les gusta de las casas es que tiene literalmente un espacio muy abierto. Por ejemplo, la isla, si ven, está hermosa, literalmente inmensa. La cocina tiene muchos gabinetes, que los gabinetes básicamente llegan hasta el techo. Literalmente tienen todo lo que necesitan. Otra cosa que le interesa mucho a la gente es esta hermosa chimenea que viene con los casas. ¡Qué hermosura tienen! Ahora, vamos a ver. Síganme aquí también para enseñarles literalmente el primer baño. Esta casa tiene tres recámaras con dos baños y en el primer baño tiene sus dos lavamanos con sus bañeras para estar caminando. Luego aquí podemos entrar que aquí estaría un cuarto y el segundo cuarto, que el cuarto como lo pueden ver, está literalmente inmenso. Si pueden vernos más aquí, aquí literalmente se encontraría la lavandería, pues ya saben, para la lavadora y la secadora, que también lo pueden usar como una storage. Y aquí se puede ver lo más importante. El cuarto máster, que puede caber una cama aquí y aparte con su clóset que pueden entrar hasta caminando. El baño del máster es lo más hermoso que te puede decir de esta casa. Te puede decir sus dos lavamanos, su tina y aparte aquí estaría su bañera también. Vengan a ver esta hermosa casa titán, aquí los esperamos.